Nacida en Buenos Aires, Ludmila Payero tiene orígenes familiares italianos, españoles, checos como así también mapuches. Ludmila Payero creció en el barrio de Palermo, criada por su padre electricista y su madre de profesión masajista. Ludmila sentía la necesidad de «mover su cuerpo», como lo declaró a su madre a la edad de siete años. Por ello es que finalmente ella decidió inscribirla en clases de danza clásica. Su primera experiencia en el mundo de la danza no fue muy acertada ni gratificante. Ludmila describía a su maestra poco didáctica, de fuerte carácter, la cual utilizaba su bastón para marcar el ritmo y dar indicaciones sobre movimientos de piernas y brazos y la ausencia de piano en la sala de ensayo. La madre de Ludmila continuó la búsqueda y decidió hacer una prueba, en este caso con danza y jazz. Fue en este momento que conoció el placer de bailar. Su nueva maestra encontró en ella grandes condiciones, aptitudes y rapidez para aprender. Pero aún así, las bases y herramientas que brinda la danza clásica, tanto para el jazz como otros estilos de danzas, seguían inexistentes. Como consejo de su maestra, Ludmila retomó las clases de danza clásica con una nueva maestra y sin tener una tercera vez como la vencida. Y aquí fue donde se «enamoró» de este arte. Su nueva maestra de danza clásica sugirió a sus padres de participar en las audiciones para el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. A pesar de que su familia no tenía ninguna experiencia en el mundo de la danza, aceptó retirar los papeles de inscripción e ingresar en el mundo de la danza. Cuando tenía solamente seis meses de danza clásica y tres meses para prepararse y aprender los pasos como así también el vocabulario de la danza, Ludmila aceptó el desafío y alcanzó su objetivo a los 10 años, 1993, integrándose al dicho instituto.